Reinaldo Fuentes Campos, alias Talibán, un reconocido narcotraficante venezolano, fue lanzado al mar atado de pies y manos. Al parecer, los hechos sucedieron como forma de venganza del cártel del Golfo Mexicano ante el presunto robo de unos 200 kilos de cocaína y fue capturado en video y difundido a través de redes sociales. En el metraje se puede ver a Fuentes Campos, de 68 años, tirado en el suelo de una pequeña embarcación vistiendo una camisa blanca y unos jeans oscuros. El hombre está atado con unas esposas plásticas y lleva lo que parece ser un trozo de tela blanco amarrado al cuello. En la cinta se puede escuchar a los tripulantes de la barca hablando en español y después lanzar al Talibán a alta mar. El venezolano parecía tener una mancha de sangre en la parte trasera de la cabeza. Según medios locales, los hechos habrían ocurrido en las cercanías de la isla martínica. De acuerdo con el medio El Español, Fuentes era oriundo de Sucre, Venezuela y operaba entre su país y República Dominicana, donde vivía bajo la identidad falsa de Miguel Fulcar. Medios locales afirman que el Talibán tenía una relación sentimental con una abogada. El cuerpo del narcotraficante no ha sido ubicado por lo que su muerte no ha podido ser confirmada. Sin embargo, medios del país sugieren que ese podría ser el caso, ya que no se ha sabido nada de él desde mediados de julio, fecha en la cual había sido filmado el video. Gracias por ver el video.